¡Suscríbete al canal! En Texas Trip Store, esta me costó $2.98, $3 dólares y esta me costó, bueno, esta era de $1.98 pero tenía el 30%, así que esta me salió en aproximadamente que como $1.50, más o menos. Pero sí, sin más ni más, vamos a estar abriendo esas bolsitas y empecemos. Y voy a empezar por la bolsa más pequeña que es esta. Y bueno, vamos a abrirla. Y yo esas bolsitas las compro en las tiendas de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo. Y las compro porque algunas de las cositas que me salen aquí a veces las vendo en mi tienda de internet. Y algo otras, pues las compro para mi colección porque tengo una colección de... O sea, tengo varias colecciones de juguetes como... Este es un adulto coleccionista, entonces por eso es que compro estas bolsitas. Y bueno, voy a ponerla aquí. Lo primero que viene es esto que es como... Que será como un cuchillito de... Así como para la cocina, de para jugar. Y bueno, también viene este que viene siendo un... Como talquito para muñecas. Dice You and Me. Viene esto, vean. Viene un troll y es un troll roo. Me gusta, voy a limpiarlo, es un poco sucio, pero vean. Voy a traer su etiquetita ahí. Y este pelo rosita. Es un poquito sucio. O bien muy sucio. Pero bueno, estoy limpiándolo, va a quedar súper lindo. Y obviamente ese fue el motivo por qué agarré esta bolsita. Porque vi que venía un troll. Viene esta que viene siendo una Hello Kitty. Así como de Halloween. Y esta... Ah, vean. Esta le mueves aquí, se le mueven sus ojitos. Vean qué padre. Viene eso. Y viene también este que es... Ah, no, este es el talquito. ¿Esto qué es? ¿Por qué será esto? No sé. Pero este parece como el del talquito. Es otra cosa. A lo mejor como toallitas. Toallitas húmedas. Por la manera en que está la tapa. Viene un cubito. Este es de Little Tikes. Vienen unos vasitos. Vean estos qué bonitos. Me recuerdan estos a unos vasitos de la marca de Tupperware de los ochentas. Me recuerdan muchísimo a esos. Pero bueno, no. Estos no dicen marca, no dicen nada. Pero me recuerdan mucho a esos vasos. Viene también esta que es como una cámara de heladora. Ay, vean. No se alcanza nada. Vamos a ver si se alcanza nada más. Y ahí se alcanza a ver dónde cambian las imágenes. Es como si fuera una cámara. Espero no haberlos mareado haciendo eso. Y bueno, viene también un peine así como de estrellas. Y viene también un estetoscopio. Y este supongo que era de luz. Como que le apanabas aquí y prendía la lucecita. Pero bueno, no prende. Y bueno, es que dice estetoscope. Viene esta que es como una pulsarita. Ay, vean. Viene un Eeyore. Este es Eeyore de Winnie Pooch. Y vea, vea, vea con su colita aquí. Y bueno, eso es todo lo que vino en esta bolsita. Realmente de todo. Yo creo que lo único que logramos salvar de aquí es esto. Y el troll, obviamente. Entonces sí, esos son mis favoritos de esta bolsita. Pero bueno, ahora vamos a abrir esta bolsa. Que está mucho más grande. Voy a hacer la cámara así para que vean. Pero sí, esta bolsa está más grande. Y esta me costó $2.98. Lo primero que viene es este. Que es un... Como... Dragoncito. Este me recuerda al dragón de My Little Pony. Había un personaje. No recuerdo el nombre, pero había un personaje. Me parece que se llamaba Spike. La verdad no recuerdo. Pero era un personaje vintage de los ochentas. Que era amigo de My Little Pony. Me recuerda mucho a eso. Y también viene este. Que sí, que se conecta en algo. Y vean, es de Trolls. Y pues no trae pilas. Pero supongo que algo a ser. Sí, como que es de pilas. Pero no trae pilas. Este... O lo puede ser que te dan algo para cantar. Viene este. Y es de los Trolls. Tiene un muñequito. Un bebé muñeco. Vean. Tiene su pancito pechurrada. Vamos a ponerlo por acá. Y viene este otro. Vean este. Qué bonito. Vean su carita. Y este otro. Dice... ¿Qué dice? Unito tol. Unito tol. Sí. Unito tol company. Entonces es así. Vean, es un bebé gordito. Aquí le están los flaquitos. Este está más gordito. Viene esto. Es como un perro robot. La verdad. Estos no los conozco. Sinceramente. Sé que en algún momento fueron muy populares. Yo la verdad no estoy muy familiarizada con estos. Pero bueno, viene. Este es como un perrito rosa. Un perro robot. Viene también esto. Dame la bolsa. Vamos a ponerle aquí. Que es como un wand. Una bolita mágica. Vean este. Es un squishy. Y este dice... Smooshy, mushy. Smooshy, mushy. Y es como de un llavero. Y vean, es un bebecito con una... Con un... Sombrero de rana. Un chupón. Y trae una nieve. Este está padrísimo. This is so cute. Me gustó este. Y voy a dejar lo último. Lo que me gusta más que ya los de acá. Y bueno, viene también... Esta que viene siendo un sartén de la mini. Vean qué bonito esto. Vamos a ver. Y ahora sí, el motivo por los que compré esta bolsa. Porque estos... De hecho, sí se veían a través de la bolsa. De hecho, yo no los había visto. Mi sobrina fue la que los vio. Y son estos. Vean. Viene un LPS pescadito. Y este es uno así de brillo. Este no lo tenía y está precioso. Vean eso. So, ya con ese pues valió la pena la bolsa. Porque yo colecciono esos. Entonces, por eso fue que agarré esta bolsa. Por ese pececito. Y ya que vi ese. Vi este. Y este me parece que sí lo tengo. Tengo que revisar. Pero este me parece que sí lo tengo. Pero vean. Me salieron dos pececitos LPS. Entonces, pues qué padrísimo. Porque es difícil conseguir LPS. Yo sé que a lo mejor dinero. Pues yo siempre los consigo. Pero es que... No sé. Tengo suerte que los encuentro en el Tianguis. Pero en la tienda segunda normalmente no se encuentran. Pues obviamente ya no los venden. Al menos no estos. Venden ahora pues los nuevos. Y por internet pues están un poquito caros. Así que pues qué padre cuando encuentro estos. Y pues en la tienda segunda. En bolsita. Qué padre. Eso viene ese. Y la última es esta. Que viene siendo una cabbage. Patch mini. Y esta está preciosa. De estas me parece que tengo tres. Si no me equivoco. Y me encantan esas. Porque estas las puedo utilizar como que si fueran juguetes. Para mis muñecos. Vean. Para esta. Inclusive para las Barbies. Para cualquier muñeco. Puede ser como si fueran sus muñequitas. Entonces cuando encuentro esas me encantan. Así que sí. Eso ya fue lo último que venía en esta bolsita. Pero esto toca todo lo que me salió en las dos bolsas. Pero pues estoy bien. Porque me salió un troll. Y me salieron los LPS. Y me salió esta. Definitivamente. Estos son mis favoritos. La muñequita. Y los LPS. Sobre todo. Tengo que ver si tengo este o no. Pero. Pues me da mucho gusto haberlos encontrado. Porque. Los LPS me encantan. Así que sí. Esos son. Pero bueno mis hermosos. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Y pues. Hasta la próxima. Bye mis hermosos. Déjenme saber cuál fue su favorito. Chao. Chao. Chao.